¡Boku no Returns! Pero, pero, esta vez chicos, lamentablemente tengo que hacer un mix entre el último Void y el último Frenzy con dos semanas de separación, más que nada porque los eventos han sido literalmente bastante aburridos, han habido, las puntuaciones han sido relativamente bajas, han habido muy pocas ciudades activas, la gran mayoría de hits se centraban en ciudades 13-30 que ya sabéis, o más para abajo que ya sabéis que son hits muy fáciles, así que he hecho un mix de los mejores hits, las mejores recopilaciones, también como siempre las mejores Estrategias, así que sé que el vídeo os va a gustar muchísimo, y no digo nada más, os dejo ahí, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Void, vamos a acabar con Frenzy, os voy a enseñar las puntuaciones porque en ambos quedamos tercero, cuídos curiosamente, y ya os digo, los hits que vais a ver son unos auténticos, una auténtica pasada, yo como vino me lo pasé muy bien, con eso no digo nada más chicos, como siempre, bienvenidos y empecemos Muy bien chicos, pues empezamos con la semana de Void del 28 de enero contra el mundo 7-4-1, y debo decir que fue un evento bastante aburrido, fijaros que encontramos muy pocos objetivos, la gran mayoría de objetivos están con escudo Y aquí prácticamente fue el mejor hit del evento, porque con un solo hit es que directamente nos plantamos en la primera posición con casi 150 millones Fue un hit donde estuve yo solo, donde lancé incluso también todos los potenciadores de la, ya sabéis, de la tripulación de habilidades de 5 estrellas Aquí me refuerzan 5, 6, no sé cuántas personas me acaban reforzando, debo utilizar casi todos los potenciadores y nos llevamos el ataque Y debo decir que fijaros que fue una auténtica pena, porque fijaros que estaban entrando dos últimos refuerzos que nos hubieran dado todavía más puntuación Pero esos refuerzos llegan justo en el momento en el que nosotros acabamos de llevarnos el hit 13 millones, wow, contra solamente 657k de bajada en mi lado, fue un auténtico hitazo, ¿de acuerdo? Uno de los hits más bestias que he tenido con esta cuenta en solitario Y como digo, nos plantamos en la posición número 1 de largo ya directamente, con prácticamente 5 minutos en el evento, con 123 millones Y es lo que siempre os he dicho chicos, en este evento en Void, si solamente sabéis esconder tropas y no tenéis muchas tropas Y podéis, como he dicho, usar los 5, 4, 5, 6 escuadrones que tengáis para poder esconder las tropas No vais a tener absolutamente ningún problema, siempre os van a estar quemando la ciudad vacía sin ningún tipo de tropa Por lo que en ese sentido fue, es un evento en el que podéis participar tranquilamente A pesar de que, recuerdo, en que en Void sí se pierden tropas, por lo que utilizad escudo y cuidad vuestra ciudad si no vais a estar activos durante este evento Aquí, nuevo ataque, ¿de acuerdo? En este caso contra DMT, que era la alianza más poderosa del 7-4-1 Con solamente un jugador, repito, sin escudo, todo el mundo defendiendo Acordaos también chicos, que cuando defendéis una ciudad, la puntuación es la mitad, ¿de acuerdo? Creo que si no me equivoco, obtenéis la mitad de puntos que si lo hicierais en ataque Por lo que muchas veces, reforzar a compañeros que no tienen el escudo, no es el mejor, ¿de acuerdo? De los resultados Aquí, contra DMT, vamos a explotar una nueva estrategia, una estrategia como más tranquila Donde tenemos a un compañero que está en tierra de nadie y lo que va a hacer es lanzar un ataque desde allí Haciendo que el ataque tarde, pues dos minutos, un minuto y medio, tarde muchísimo más No vamos a acelerar, eso va a permitir que más jugadores saquen su burbuja o decidan reforzar al compañero En este caso solamente encontramos a tres, creo que al final uno se retira en el último momento Dice, no, yo de aquí me largo, no me quedo, y eso permite que los jugadores que tengan aceleradores, ¿de acuerdo? Aceleradores, ya sabéis, los consumibles de aceleración, pues permitan entrar a saco En el momento que ese ataque lejano llega y nos llevamos muy buenos puntos En este caso, ya os digo, encontramos muy pocos refuerzos, pero si veis que los refuerzos llegan en masa Os podéis llevar muy buenos hits Continuamos, ¿de acuerdo? Aquí contra DBT, ya nos vamos directamente a su alianza, ¿de acuerdo? Donde está su colmena, por así decirlo Y repito chicos, excepto algunos hits contra algunos TC34 que fueron bastante potentes Porque ya sabéis que son jugadores que acostumbran a tener muy buenas tropas y de alto tier Nos llevamos ahí muy buena puntuación entre Johnny y yo Las ciudades más potentes de nuestro reino del 748 Aquí directamente, como veis, 2 millones en un solo hit Y en este momento, ya prácticamente estábamos acaparando el número 1 y el número 2 del evento Por lo que ya os digo, aparte de 4 ciudades poderosas que se encontraban en nuestro mundo Haciendo sus ataques Todo se reducía, como digo, a mucha gente con burbuja Mucha, mucha, mucha gente Y los top titanes por ahí dando vueltas y tentando encontrar objetivos Es un poco, repito, creo que me he hecho súper repetitivo Desde siempre con este juego Pero creo que la diferencia entre un jugador top, de acuerdo, que está en CC41 Y un jugador que a lo mejor está en CC34 Que solamente está 2 tiers de tropas por debajo Es una auténtica barbaridad Muy bien, entramos en Frenzy, ¿de acuerdo? El Frenzy se basa en la semana del 11 de febrero Hubieron casi 2 semanas de separación Que es lo que acostumbra haber entre Frenzy y Void Y aquí ya directamente fue un Frenzy más complicadillo Con un poquito más de ambiente Donde los jugadores, donde el mundo donde nos enfrentamos es un poquito ya más poderoso EXC, aparte era una alianza de un mundo bastante como más tempranero ¿Vale? Por así decirlo, bastante más tempranero Nos enfrentábamos al 7-4-3 Perdón, yo he dicho que le llamamos del 7-4-8 Aquí nosotros somos del 7-8-4, ¿de acuerdo? Que quede claro, 7-8-4 contra el 7-4-3 Es un mundo bastante, bastante anterior Por lo que fue curioso, ¿no? Que te hayan estos enfrentamientos Aquí directamente, como veis, CC34 en el que le pegamos Y directamente yo lo que hago es entrar en el momento que un CC40 se sale ¿Vale? Enganchando a los refuerzos Aquí están los refuerzos que habían entrado en el último momento Por lo que, pues el hit fue bastante, bastante guay Y nos llevábamos muy buena puntuación Al final el 7-34 da muchísimos, muchísimos puntos, ¿de acuerdo? Esas reentradas son muy buenas estrategias Siempre estar pendientes de que los jugadores grandes Cuando salen de un refuerzo es un momento en el que podéis entrar vosotros Porque prácticamente son los jugadores que marcan la diferencia Y aquí nos llevamos, os digo, 7 millones de puntitos Que la verdad es que está muy, pero que muy bien Muy bien, continuamos, ¿de acuerdo? Con muy buenos hits Aquí vais a ver un hit de 12 millones Donde pudimos darle caña a un CC40 No sé si era el CC40 o el CC40 No creo que era el CC40 que os he dicho Que estaba reforzando el anterior jugador Lo enganchamos directamente entre 13, 14, 15 personas ¿De acuerdo? Necesitamos muchísima gente para este tipo de castillos Pero fue un hit buenísimo Porque 12 millones de puntos que nos llevamos Es una puntuación bastante potente en un solo jugador Ficaros la cantidad de jugadores que tuvieron que participar Con eso ya sabéis, os aseguráis que todo el mundo Tiene las menores bajas No necesitáis curar Aquí estamos en Frenzy Que acordaos que en Frenzy no se pierden tropas Por lo que no es tan necesario a lo mejor curar como en Void Pero eso significa, ya os digo, fijaros aquí Nivel 11, por lo que todavía no era el CC40 Porque no se estuviera llegando a CC37 Al tener T11 Puede que aquí me haya equivocado con el CC40 Que he dicho Pero fue, ya os digo, muy buena puntuación 12 millones la que nos llevamos Y aquí el último momento Tocándole las narices a alguien que estaba dándole minas Eso es algo que para mí es un poco una falta de respeto Porque al final, en minas sobre todo Lo único que vais a encontrar son Granjas que están con T4 Menos que ya sabéis que las T4 y inferiores No dan ningún tipo de puntuación Sí que suban kills Pero no dan ningún tipo de puntuación Así que tocar las narices a las granjas Cuando no van a dar ningún punto Es un poco No me acaba de gustar Así que le dimos una pequeña lección a este jugador Atacando sus minas En el momento que él atacaba a las granjas Llevándoos también muy buenos puntos De acuerdo, casi un millón por cada una de las granjas Así que no está nada mal Muy bien, así que os digo Las dos puntuaciones os las muestro En Frenzy nos acabamos llevando el evento En primera posición Segunda posición Creo que acabamos en Frenzy al final Nos llevamos el evento contra el 7-4-3 Y directamente también en Frenzy Pues nos llevamos también En este caso no la segunda posición Sino la tercera posición Pero todo nuestro mundo Se ha quedado llegando todos los puntitos para casa Así que ya os digo Estos kits, nuevas estrategias La verdad es que estuvo muy divertido Divertido entre covillas Porque me faltó un poquito La actividad que hemos tenido En otros eventos Donde los hits son mucho más potentes Pero aún así Os digo, tuvimos muy 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 buenos hits Ese 13 de 13 millones Pues os digo Estaría en el top de récords De los que he tenido por ahora en el canal Con esto chicos Me despido Un beso enorme Y nos vemos en la próxima Chao 3, 2, 1 Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!